19 años de edad, tiene Lenín Antonio Lanusa, joven mecánico que salió esta mañana a bordo de una motocicleta a realizarle chequeos. Viajaba en dirección este oeste cuando al girar a la derecha perdió el control, estrellándose contra un vehículo taxi que se encontraba estacionado. No, andaba probándola él. ¿Cuánto se la dieron a reparar? No, es de él, es de su propiedad. ¿Y cómo venía él? ¿De arriba hacia abajo? Sí, al girar ahí se le chorrió, o sea, la arena, pues, fue estrellado el carro. ¿En este caso cómo se llama así? Lenín Antonio Lanusa Torres. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 18 años. ¿Tiene tiempo de manejar motos? Sí, mecánico. ¿Vive por aquí? Sí, aquí vive, aquí vivimos. ¿Cuál es su nombre? Alfonso Lanusa. Fue en una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense que fue trasladado al hospital Roberto Calderón con una fractura en la pierna derecha. La motocicleta fue retirada por familiares y dado que el taxi no sufrió daño alguno, el conductor de este se retiró del lugar. Dalila Álvarez, Noticiero Independiente.